¡Ovalle! 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 ¡Qué bonito es pasear por Ovalle, viviendo lo hermoso de mi gran ciudad! ¡Es un mundo de amor y belleza, región del futuro! ¡Ovalle, mi tierra de ensueños, viñedos dorados, canjeros de vida! ¡Qué lindo es Ovalle! ¡Es mi gran ciudad! ¡El progreso es ayuda de todos, pensando y creando un futuro mejor! ¡Ovalle, mi tierra de ensueños, viñedos dorados, canjeros de vida! ¡Qué lindo es Ovalle! ¡Es mi gran ciudad! Son sus calles alegres sinfonía, que despierta el amor y la amistad. ¡Y llevando en el alma esta dulce canción, te besimos con el corazón! ¡Ovalle! 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 ¡Ovalle!